¿Visitarían una playa nudista? ¿A qué país no volverían? Pregunta, me gustaría saber cómo es la delincuencia en Suiza. No te voy a decir una persona porque hay decenas de personas que me preguntan que por qué no vamos a Venezuela. Estefa dice, ¿alguna vez han pensado si Vigo fuera gay? ¿Cómo lo tomarían? Muy buenas campeones, espero que se encuentren muy bien. También sean bienvenidos a nuestro canal La Vida de M. Mi nombre es Ramón, pero ya saben que los amigos me llaman Melo. Yo soy Mariemely. Y bueno, ahora vamos a responder algunas preguntas interesantísimas que nos han llegado a nuestra cuenta de Instagram, que si nos siguen en mi caso es arroba la vida de M. Y arroba mariemely barra baja. Bueno, ¿estás lista? Porque tenemos un montón. Son muchas, son muchas. Y hay unas buenas, hay unas... Hay unas ahí dificilitas. Bueno, pendiente porque intentaremos no repetir ya preguntas que nos han hecho en el pasado. Ya saben que en el canal van a encontrar varios videos en donde hemos hecho esto y es algo que nos gusta hacer de vez en cuando para sentirnos más cercanos y que todas esas preguntas que ustedes tengan pues también sea esta una oportunidad de hablarlas, de discutirlas y que conozcan más de nosotros. Exactamente. Vamos allá. María Emilia Hernández. Iraida Monroy pregunta, ¿no se pelean por trabajar juntos? Esta está buena. Me gusta que se comience así, me gusta. Sí, hay peleas, sí hay peleas, sí hay peleas porque... Bueno, bueno, espérate. Antes de que des esa explicación. Yo tengo un trabajo que nada tiene que ver con las redes. Yo tengo un trabajo fijo en donde doy clases de violín. Yo soy profesor de violín y toco en la orquesta cuando me llaman de la orquesta y doy conciertos cuando tengo que dar conciertos. Ese es mi trabajo. Además de eso, tengo muchísimos hobbies. El trabajo de María Emilia es distinto. Es más relacionado con las redes, casi de forma exclusiva. O sea, hay que considerar que nosotros cuando trabajamos juntos, en realidad para mí es un extra y no es... Sí, pero es trabajo. Es trabajo, pero bueno, no lo pienso yo como que este es mi trabajo. No, pero me decido que no es trabajo cuando trabajamos. No, es trabajoso. No, pero, o sea, a ver, es un trabajo juntos. Sí, por supuesto que sí, pero quiero decir, o sea, tú y yo trabajamos juntos. Claro, sí. Y hacemos, yo te lo he dicho siempre, que hacemos un buen equipo y que cada quien tiene sus responsabilidades en nuestros proyectos. Y trabajamos juntos en muchas otras cosas, porque nuestra fuente de ingresos es su trabajo, es esto y también tenemos otras que ahí también hacemos equipo. Claro. En nuestras inversiones y en nuestros asuntos. Pero respondiendo a tu pregunta, sí ocurre. Sí ocurre porque muchas veces estamos sometidos a niveles de estrés enormes. Enormes. Brutales. O sea, no se imaginan. El nivel de estrés que nosotros podemos llegar a tener en un viaje porque viajar, por viajar, para turistear, para visitar es una cosa y viajar por trabajar es otra. Entonces, cuando nosotros estamos grabando un video, y no es un video simplemente de documentar las cosas que estamos viendo, realmente hay un trabajo detrás, hay un guión, hay una investigación, se requieren de ciertos sitios, se requieren de ciertas tomas, se requieren de ciertas, nada más Ramón de pensarlo. Lo pienso ya. Es mucho, nos encanta. Eso, esos videos. Lo amamos, pero. Esos videos de lo que nadie les cuenta de tal sitio, que yo siempre hago uno en cada serie, son dificilísimos. Son días de grabación. Días, sí. Es mucho. Entonces, imagínense que a veces está ocurriendo algo importante, y tenemos que ir, imagínense que vamos a un lugar, y en ese lugar hay que grabar algo vital, pero hay que grabar para ciertos videos, porque nosotros estamos grabando muchos videos a la vez. Entonces, es súper difícil, súper estresante. Imagínate. Basta. Perdón, que llegas al sitio, haces una parte, y luego se te olvidó. Ahí estás. Sí. Frito. Entonces, cuando pasan esas cosas, si él está en un nivel de estrés muy grande, y yo le digo, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, muchas veces está estresado y vienen peleas. No, pero es que tú dijiste eso porque te da... No, pero más que eso. Pero discusiones, no son peleas. No son peleas, son más bien... Te tomaste la foto, ya te dije que tomara la foto. Exacto. Ponte para la foto. No voy a tomar foto nada, vale. Y al señor no le gustan las fotos, pero cómo le gusta después cómo se ve bien bonito en su Instagram, ¿verdad? Entonces, la señorita aquí tiene que estar pendiente. La foto, la miniatura. Foto para miniatura. Y este. Foto. Foto para la miniatura, que después yo estoy pariendo para encontrar la miniatura. Mi foto. Entonces, sí, cosas así. Cosas así. Y no me respires. Pero, pero... Ah, hiciste. ¿Hiciste historias? No. No hice. ¿Posteaste las historias? No, no las posté ni las postearé tampoco porque ya es tarde. Sí pasa, pero poco. Sí, pero nosotros... En realidad, como ustedes nos ven, así somos en la realidad. Pero, a ver, lo que nos han dicho. No, sí, sí. Sí, no, claro, que todo el mundo. Sí. Sí, 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 sí. Pero hay muchas... Somos más relajados en la realidad, quizás. Sí, puede ser. No, he escuchado diciendo una que otra groserita por ahí que no decimos en el canal, pero... Sí, pero quiero decir que no... Porque somos... No, tú ves mucha gente que parece que se lleva muy bien y detrás... Ah, hablas de nuestra relación. Claro, claro. Ah, no, sí, sí, sí. No, nos llevamos muy bien. ¿Qué es lo más difícil de ser padres? Pregunta y Danik. Oye, el estrés de que le pase algo a tu hijo, cualquier cosa. O sea, yo estoy yendo a mi trabajo y de la nada pienso, oye, ¿qué pasa si estoy en un edificio y se me cae el niño por el balcón? Sí, sí. O puede ser que... O sea, sí. ¿Cuántas veces yo todavía no voy a ver si está respirando ahorita que está durmiendo? Sí, sí, sí. No, cosas estresantes así. Entonces, hoy me dije, nunca lo voy a llevar a lugares altos. Ok, no rasca cielos para amigos. No. Ok. Cuando sea adulto, que sepa y controle ya. Jocelyn dice, creo que Ramón se vería bien guapo con colores brillantes. ¿Tú lo permitirías, Mari? Ay, es que ustedes no conocen esa parte de Ramón. Ramón. A ver, yo soy estricta con lo que me he visto, con cómo me he visto, porque yo solo me he visto de negro y ya. Pero, o sea, digamos que soy tan poco estricta que simplemente es un color ella, pero él. Dios santo, qué difícil para vestirse es este hombre. Claro que no. Con el estilo, con los colores, con todo. O sea, todo tiene que ser. Tú tienes nada más como cinco colores que usas. ¿En serio? Dame cualquier color, yo me lo pongo. Seguramente tú te vas a poner una camisa rosada. Nunca. Bueno, y una camisa verde chillona también, ¿no? Tampoco nunca. ¿Ves? Bueno, pero esos me están poniendo extremos. Todos los colores que ves aquí son los que tú te pones. No, porque este marrón color diarrea no me lo voy a poner nunca. Ah, pero ¿ves? ¿Ves? Entonces tienen reglas que se aplican. No, pero esto no parece. ¿Qué opinan ustedes? ¿Vas a andar por ellos pareciendo diarrea, no? ¿Por qué mezclaba? Pero es porque aquí está disimulado. Ah, ok. Claro. Entonces imagínese, yo sufro porque además no compro ropa. Entonces la tengo que comprar yo, pero ya yo con los años, ¿cómo se llama? Masterizado el arte de... Pero suena muy mal, se la tengo que comprar yo. No, pero es que a ti no te importa. Es que a mí no me importa. A mí en realidad la moda, la ropa. No, aquí en esta casa nadie le importa la moda. No. Entonces... Ni las marcas. Ni las marcas, ni moda, ni nada. Entonces, sí. Pero por eso sí, no creo que se pongan colores brillantes. Arvelice, piso NL, Netherlands. Me pregunto, pregunta. ¿Cómo han planeado ya sus viajes para 2024 con Vigo? ¿A cuáles iremos? A cualquiera que no sea peligroso. Sí, en el momento en donde hay situaciones difíciles y tal, no. Por ejemplo, el viaje que hicimos a África, imposible llevarlo. No, y a la India. Sí. Pero si es un viaje, si es un destino dentro de lo que cabe cómodo, Vigo puede ir. También hay que considerar que muchas veces, si estamos realmente trabajando y tenemos poco tiempo, a veces es más cómodo dejarlo con los abuelos. Pero también eso es una logística, porque sus abuelos primero no están retirados, entonces ellos tienen que acomodar sus horarios, todo lo demás, porque trabajan aún. Y además yo tengo que llevarlo y traerlo a España. Pero bueno. Ana Sánchez pregunta. El último destino está en audiolibro, Ramón. ¿Por qué no lo buscas? Lo busco, vamos a buscar, vamos a buscar. Una de las razones por las que este libro a mí me parece tan interesante es que tiene muchísimas imágenes. Imágenes que son interesantísimas, ¿no? Ahí nada más ven todas las fotos. Imágenes, claro. Imágenes que además son inéditas, inéditas, que algunas, ¿no? Bueno, esta no es tan inédita. Esta es la tumba de Karl Marx, ¿no? Y este soy yo, y decidí tomármelo yo la foto junto a la tumba porque quería que vieran las dimensiones. Es una tumba gigantesca, ¿no? Hay muchísimas tumbas, muchísimas fotos de cosas interesantísimas, de objetos, que me tomaron muchísimo tiempo conseguir, porque yo tuve que viajar a los sitios en muchas ocasiones, ¿no? Entonces tardé por eso casi cuatro años en escribirlo. Disculpa que te interrumpa, pero para quienes no lo saben, el último destino se trata de todas aquellas personas que cambiaron el mundo para bien o para mal. Entonces realmente si quieren saber cómo empezar a saber sobre el mundo, a conocer más, a ampliar su conocimiento, este es un muy, muy buen libro para hacerlo porque aquí van a aprender desde historia, pasando por ciencia, arte, de todo. Entonces el link está abajo. Seguimos con la siguiente pregunta. Seguimos. Pame pregunta, ¿qué quieren inculcar en Vigo o cambiar en su crianza con respecto a la que nosotros recibimos? Eso está bien interesante. Bueno, ya para empezar nosotros tuvimos una educación 100% monolingüe. Nosotros nos hablaron en español siempre. Vigo es un niño trilingüe que yo le hablo en castellano únicamente. María Emilie le habla en inglés únicamente y la vida en suiza es en francés. Entonces él tiene que ya crecer así. Que es difícil, ¿no? Representa muchos retos porque en casa es extraño, en cierta medida que María Emilie siempre está hablando en inglés con él. Pero ya se ha hecho. Para él es natural, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, quizás, de algo que yo estoy tratando de tener mucho ojo, es lo de no ser excesivamente permisivo. Yo sé que esta generación es muy permisiva y hay muchos problemas que uno ve en las escuelas con respecto a las reglas, a la disciplina. Consecuencia directa de padres muy permisivos. Entonces yo no quiero caer en eso. A mí me cuesta un montón regañarlo. Nosotros no le pegamos a Vigo, ni nalgaditas, nada. Pero yo soy un papá muy estricto. Bueno, no sé qué pasa. Es para lo que se debe ser. Claro. A lo que se debe ser. Exacto. O sea, a ver, ¿cuántas veces has regañado Vigo hoy? Sí. O esta semana. Esta semana lo regañé dos veces. No. Bueno, ok. Dos veces una semana. Bueno, me lo regañé fuerte. Dije, no, no, y tal, y no se puede porque está portándose mal. Claro, pero es que los límites están bien establecidos. Pero al mismo tiempo somos estrictos con los que se debe ser estrictos. Lo que son ciertos límites en los que él se ponga en riesgo o en los que él potencialmente pueda molestar a alguien más, de todas las maneras. Claro. Ya sea física, verbal, o sea. Bueno, le estaba poniendo el pañal en la cara a un amiguito y no se puede hacer. Se sentaban en la cara del amiguito. El amiguito estaba acostado así en el piso y él viene y le pone el culo en la cara. Claro. Entonces yo le digo, no se hace. Para fastidiar, o sea. Sí, para molestar. Para llamarle la atención, porque el amiguito estaba viendo el celular, entonces él quería llamarle la atención, pero eso no se hace. O llegaba así y le hacía así en el pelo. Yo qué sé, lo que siento es que él no controla todavía su fuerza y te lastima sin querer. Está muy pequeñito, ¿no? Pero bueno, yo creo que iremos bien. ¿Tú crees que contigo fueron muy permisivos? Porque esa es la pregunta. La pregunta es que queremos cambiar de cómo nosotros fuimos criados. Claro, claro, claro. No, conmigo no fueron nada permisivos. Entonces simplemente es algo que tú crees. Yo de hecho más bien soy más permisivo que mi padre. Yo quisiera que, honestamente, en mi casa, no estamos tan mal en ese aspecto, pero yo quisiera llevarlo a la potencia y es que Vigo se sienta completamente cómodo conmigo. Yo sí siento que yo podría hablar con mis padres, pero yo quiero llevarlo a otro nivel. Yo quiero que él sepa que yo soy su persona de referencia y que cuando él está en problemas puede venir a mí y nada va a pasar. Que yo lo que quiero es lo mejor para él y que está en casa de unos amigos y se emborrachó y él sabe que eso no se hace lo que sea, que me llame y me diga, mamá, búscame, estoy mal. Versus, ah, que no me diga nada y entonces pase un accidente. Entonces eso, eso es uno. Y segundo, el contacto físico. Yo no quiero que, sobre todo después de la adolescencia, lo que pasa es como que el contacto físico entre padres e hijos se limita mucho y a mí me encanta ver familias muy pocas hay que todavía hay contacto físico, que tu mamá tiene 50 años y todavía llega y te abraza y te besa y te amapucha y te dice que te ama. Entonces yo, nosotros le decimos que lo amamos todos los días, lo besamos, lo amapuchamos, él nos agarra, o sea, y quiero que eso sea así hasta que tenga 80 años. Este se llama KK, pero KK, ¿no? Kauai 007, o sea, KK 007. ¿A qué le tienen miedo, no? ¿A quién de los dos visualizas una vida así de viaje de recorrer el mundo? Bueno, te hizo dos preguntas. ¿Pero a qué le tienes miedo? Bueno, en principio era lo que hablábamos antes. Hoy en día le tengo miedo a que le pase algo a vivo y que te pase algo a ti. Eso me da mucha miedo. Pero un miedo personal mío es perder la cordura. A mí me da miedo llegar a... ¿Qué pase, joven? O sobre todo cuando ya llegas a cierta edad y perder la cordura, ¿sabes? No poder valerme por mí misma porque perdí. Bueno, pero vamos a decir algo más simple, algo que te da miedo en el día a día. En el día a día, perdón. Ah, en el día a día me da miedo. Gracias a la providencia, vivo en un país en donde sé que no va a pasar nada. Pero hoy, por ejemplo, sentí, he estado sola yo conmigo aquí, y sentí que abrieron la puerta. Pero es que nosotros tenemos dos puertas. La puerta de los vecinos está literalmente pegada a la nuestra. Y la sensación cuando estás muy cerca es la misma. Me ha pasado. Sientes que abrieron tu puerta. Me ha pasado. Y de verdad me dio miedo. Agarré a Vigo así, porque yo sabía, la hora, yo sabía que no eras tú, porque la hora era imposible que fueses tú y nadie más puede tener acceso a mi casa. Entonces me dio miedo de que entran a mi casa. Y bueno, yo cuando vi ese documental de American Killer o algo así se llama. No, pero es que las cosas que ves en TikTok de la gente que empieza así, abres la puerta y tal, y es así que cuando, si me abres la puerta te voy a cortar en pedacitos. No, no, no. Eso a mí me cambió. Yo ya lo hacía, pero desde que vi eso, todos los días que yo salgo de aquí los dejo, cierro con llave. Sí. Siempre. Imagínate el terror. Terror. ¿Qué entra en mi casa? ¿Eti? Bueno, así, quitando esas cosas, a mí me da terror las alturas y más terror los aviones. Sí, pero, o sea, yo quiero que entiendan esto. Le da terror las alturas, pero se ha tirado en Bungie. Bungie. ¿Cómo se llama? Bungie Jump. Bungie. Y no, me la vivo también escalando. Y se la vive escalando. O sea, estuvimos caminando en los Cliff of Moherd, así. Oye, yo ahí estaba bien. Y además, le da miedo volar, pero es travel vlogger. Bueno, pero es que uno tiene que enfrentar sus miedos. Yo creo que te da miedo, pero también. Y las cucarachas también. Las cucarachas, tengo muy miedo. Sí, sí, sí. Las grandes, obviamente. Afortunadamente aquí no hay. Aquí hay una de las cucarachas hermanas. Maté una esta mañana. ¿Qué? ¿Cucarachas? ¿Cucarachas? Cucarachas, cucarachas. Pero no es la misma especie. No existe en esa especie. Pequeña, pero hay. Pero no me da el mismo asco. Son como más marroncitas. Harold Brissett pregunta, ¿quién es más apegado el bebé? Yo creo que no tiene nadie. Depende. De su mood, de su humor, no sé. No siento que lo tenga. Antes cuando estaba muy chiquito, cuando yo era amamantado y todo eso, sí sentía yo que yo era como más. Pero hoy en día es como que, sobre todo cuando estamos, ahorita en diciembre que estuvimos los dos con él todo el día. Yo siento que era igual. O sea, igual. O sea, para él dormir contigo o dormir conmigo es igual. Que tú le des la comida al soledadero es igual. Que se quede con él es igual. Lo único es que está más acostumbrado a decirte chao a ti. Claro. Porque yo me separo de él menos. Y tú te separas todos los días porque él sabe que te vas a trabajar. Entonces en eso, él está más acostumbrado. Pero eso no quiere decir que muchas veces llora. Cuando te vas. Sí. Entonces si él te ve que te vas, si se lo explicas con tiempo y le dices voy a hacer esto y se lo explicas normalmente. Pero muchas veces también llora. Entonces creo que los dos. Sí, yo también. Mira, esta también está buena. MBARR93. En bar 93. Pregunta. ¿Qué aprendizajes han obtenido luego de empezar en las redes y hubiesen hecho diferente? Hubiesen hecho distinto. Tantas cosas. Uy, pero es que es imposible hacerlo bien. No hay manera. Si tú no sabes, es imposible hacerlo bien. Y eso es una cosa que es tan lenta y tan progresiva como todas las cosas difíciles en esta vida. Y aún hoy nosotros seguimos cometiendo errores todos los días. Sí, sí. Y aprendes. Bueno, Mr. Beast dice que no hay un video perfecto. No. No existe. Entonces, claro, hay muchísimos matices. Tú tienes que ver cómo editar ciertas cosas, dónde meterlas, cómo decirlas, cuándo decirlas. Pero más allá de eso, lo que sí haría diferente es tener constancia. Porque cuántas veces no tuvimos constancia. Incluso, bueno, pasó con el podcast que tuvimos un tiempo donde no lo hicimos. Pero es que hubo un momento en el que teníamos mucha constancia, sobre todo yo. Yo subía siempre, pero no enganchaba. También si tienes la constancia y no tienes el conocimiento práctico, el conocimiento técnico, no vas a llegar a una parte. No sirve de nada, claro. Entonces, realmente es un proceso. Es un proceso que tienes que vivir y que una vez más todavía, o sea, sí, miren, Mr. Beast es el mejor YouTuber. Todavía dice que comete errores. Sí, sí. Y es que tienes que hacerlo mal para eventualmente también. Lo que él dice es que cada video tienes que hacerlo un poquito mejor. Fíjense que en esta pregunta y respuesta ya nosotros no estamos donde siempre nos sentamos. Estamos sentados en un lugar diferente. Porque yo dije, oye, vamos a intentar cambiar un poco a ver qué opina la gente, ¿no? A ver cómo le va, a ver si tenemos un enfoque un poquito mejor. La cámara está un poquito más arriba, nos vemos un poquito más desde arriba. Eso hace que nos veamos un poquito más delgados. En realidad nosotros tendríamos que vernos como así, ¿no? No sé. Un pelín papada. Hay que mejorar, hay que mejorar. Hombre, hombre, siempre hay que mejorar. Oye, es que hoy se ven particularmente bien. No, es que, truquito. Si ustedes quieren verse mejor en una foto, tienen que tomarla un poquito desde arriba. Si la toman muy desde abajo, pasa esto. Fotos desde abajo, chicas van a verse gordas, hasta las flacas. Si quieren verse más delgaditas, de arriba. Igual los chicos. Estefa dice, ¿alguna vez han pensado si Vigo fuera gay? ¿Cómo lo tomarían? Sí, sí, sí. De hecho, yo honestamente, cuando pienso en el futuro de Vigo, yo no tengo una cara. Yo no tengo como que, ay, Vigo, ¿cuánto se va a casar con una mujer? La homosexualidad está presente en la naturaleza. Nos da completamente igual. ¿Sabes qué? Por cierto, vi un tipo que decía que es solo una falacia de la naturaleza. Ella me llama la falacia de la naturaleza. Claro, que si existe la naturaleza, entonces no necesariamente tiene que estar bien. Porque, por ejemplo, los animales se casan entre ellos. Pero eso sería a su vez una falacia de falsa comparación, porque no estamos comparando las mismas cosas. Claro. Es en cuanto a la reproducción y la otra en cuanto a la reproducción. Total, es lo mismo cuando la gente dice, ah, pero es que si estás hablando de tu orientación sexual, tú no puedes decir, bueno, es que yo me siento de otro sexo. Ah, entonces te puedes sentir también un elefante. Es una falsa comparación. Es una falsa comparación. En fin, eso yo nunca he visto a nadie que lo señale. Cuando dicen, ah, pero si yo me siento mujer, por decir, también puedo decir que soy jirafa. No, eso es una falacia de falsa comparación. Sí. Porque son cuestiones que no son comparables entre sí. Sí. En fin, eso lo podemos discutir en otra ocasión en el podcast. En el podcast, que por cierto, vamos a tener nuestro primer episodio de podcast. No el primero, porque el podcast ya existía. El, ¿cómo se llama eso cuando hace un... Un reboot. Un reboot, un nuevo lanzamiento, un... Vamos a decir que es la segunda temporada. La segunda temporada. Segunda temporada. Del podcast, que viene el domingo. El domingo, el domingo, el domingo. Así que estén muy pendientes por ahí. Sofía Reyes Moreno pregunta, aparte de las redes, ¿en qué más trabajas, María Emilia? Dinos, quiero saber. Bueno, las redes son mi trabajo principal. Aparte de eso, tenemos otras fuentes de ingreso que son inversiones inmobiliarias y yo me encargo de gestionar todo lo que respecta a eso. Entonces, sí, digamos que esos son mis dos trabajos. Yo tengo dos trabajos. O tengo cuatro trabajos. Tengo lo que les acabo de decir, la gestión inmobiliaria. Tengo las redes. Y tengo la casa y Vigo. Dayana pregunta, ¿cuándo vamos a Venezuela? ¿Ir a Venezuela es...? Miren, ayer yo estaba viendo un video y había chicha, había arepas, había empañadas, cocosete y yo decía, Dios, qué ganas. Yo quiero ver cuánto ha cambiado. Qué ganas. Yo quiero ver cuánto ha cambiado. Yo la última vez que fui fue, creo que en 2010, 2012. Yo creo que nos vamos a llevar la sorpresa de la vida porque el otro día mi papá me llamó por videollamada y las cosas que me mostraban eran espectaculares. Ojalá. El paseo de los próceres, bellísimo. Que es un paseo muy famoso allá. Entonces, sí, tenemos ganas. Tenemos que sacarle el pasaporte a Vigo. Pero sí, ojalá pronto. La mejor comida del mundo, según tu palador, ¿dónde está? Pregunta Ingemax Puma. Mira, la verdad, podría responderse con la mejor comida que yo he comido, pero yo creo que esa no la va a disfrutar todo el mundo. Dinamarca. Exactamente, sí. Porque la experiencia que tuvimos en Dinamarca fue increíble porque era un restaurante con tres estrellas, ¿era? No, no solamente eso. En ese momento era el mejor chef del mundo. Sí, en ese momento era el mejor chef del mundo y realmente es una experiencia. Eso va más allá de comer. Eso es arte y es toda una experiencia. Entonces, esa es mi mejor. Pero no, no tomemos eso. Vamos a decir qué comida cualquier persona del mundo. Yo te pongo en ese país y te va a gustar y la vas a disfrutar y vas a decir qué delicioso. Y vas a agarrar una cebolla y te la vas a meter en la boca y vas a decir, ¿cómo una cebolla puede saber tan rico? Grecia. Jabota pregunta, después de tantos países visitados, ¿cuál sería su segundo país de residencia? Porque ustedes ya saben que no nos movemos de Suiza, nos encanta Suiza, Suiza es casa. Pero si tuvieras que elegir un segundo país de residencia para vivir. Para vivir, ay. Pero para vivir definitivo toda mi vida. No, seis meses y seis meses. Ah, no, yo podría vivir fácilmente en Dubái, yo podría vivir fácilmente en Singapur, podría vivir en Taiwán, podría vivir en Hong Kong, podría vivir en... Me encantaría vivir en Namibia. Otro país que honestamente a mí me gusta mucho es España. España es de los mejores países del mundo. Lo que pasa es que yo he vivido en España. Entonces, no lo pongo como en eso de donde me gustaría vivir, pero yo he vivido en España. Claro, pero es un país donde te puedes proyectar a vivir. No, pero... De hecho, a nosotros nos gustaría vivir ahí cuando nos retira. En España la vida es buena por como España es. España lo tiene todo. Es una pena que de momento haya ciertas dificultades, pero España es... España lo tiene todo. Si tú quieres vivir feliz, España es un excelente lugar, aunque esté atravesando por momentos tan difíciles. Me toco, ¿no? Héctor Iván Cabrera pregunta, ¿cuál es la mejor época para visitar Suiza? Pues depende de lo que quieras experimentar. Si quieres ver la nieve y todo el encanto de lo que uno se imagina que es Suiza, con los Alpes y todo lo demás. Sí, ¿por qué no venir en invierno? Pero también es un país precioso para visitar en verano. Incluso en otoño también, porque los cambios de las hojas y los colores son espectaculares. Pero si me preguntas a mí, yo casi casi que te digo verano. Porque incluso en verano puedes ir a sitios muy fríos y ver incluso nieve, pero no vas a estar incómodo. Entonces puedes ir a los lagos, puedes caminar tranquilo, explorar, caminarla más. Entonces sí, para mí verano. Vive Lice, ¿se practica y se promueve el deporte del baloncesto a nivel escolar y universitario en Suiza? ¿En Suiza tú puedes? Específico, ¿no? Específico lo del baloncesto. Suiza no tiene una gran pasión por el baloncesto. Sí es cierto que hay quien lo hace de manera, digamos, profesional. Pero el baloncesto no es un deporte demasiado llamativo aquí en Suiza. El béisbol creo que no hay, hay softball, pero béisbol creo que no hay. Hay equipos de softball y hay venezolanos allí y todo. Me encontré una vez en el tren. Lo que hay aquí son sobre todo deportes de invierno. Allí los suizos son increíbles. También en tiros son buenísimos. En escalada también. En escalada son unos dioses. Porque los suizos, a un suizo, un suizo típico. Tú lo agarras un sábado y vas a estar en la montaña caminando. Sí. De hecho, Vigo tendría que empezar a hacer esquí pronto. Sí, sí, sí. Y hay también el deporte que he hecho yo, que es el esgrima. Suiza tiene una muy buena escuela de esgrima ahora, que se ha ido perfeccionando con los años, porque sencillamente los países que están alrededor son muy buenos en esgrima. Francia es número uno en esgrima, Italia número uno en esgrima, y Suiza pues ha absorbido esa escuela de esgrima, ¿no? Pero no existe como tal una escuela de esgrima Suiza. Por ejemplo, mi maestro es un maestro de armas que aprendió de la escuela francesa y así, ¿no? Pero ella habla de nivel escolar, supongo que a nivel escolar los básicos. No, a nivel escolar tú puedes encontrar... Los básicos que... Sí, como en Venezuela, vamos. Como lo puedes encontrar en cualquier otro país. Fono de Arcoiris pregunta, ¿tips para ahorrar para un viaje? Pues tenemos un video específico en el canal. Si buscas simplemente ahorrar, viajar, la vida de M en el buscador, te va a salir. Y es un video en donde vas a encontrar un montón de tips para ahorrar. Así que, pelo. Mira, no te voy a decir una persona porque hay decenas de personas que me preguntan que por qué no vamos a Venezuela y que qué vamos a hacer en Venezuela, que si no nos gustaría ver Venezuela y todo eso. Nosotros vamos a ir a Venezuela. Y las series que van a ver de Venezuela, estoy seguro de que les van a encantar. Les va a dejar todo con la boca abierta porque les voy a enseñar cosas que hay en Venezuela que no habrán visto nunca en ningún otro lugar. Y eso es difícil de lograr porque hay unos creadores venezolanos que son, bueno, todos nuestros amigos, son buenísimos. Son buenísimos. Pero ustedes saben que yo me enfoco en otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esas series de Venezuela van a ser un bombazo, ¿no? Un bombazo. Sugay o Sugay pregunta, ¿cuál país nunca visitarán? Uno. Miremos a todos. Llevamos 82. 81. 81, 82. Tenemos que volver a calcular. Diosana pregunta, ¿me gustaría saber cómo es la delincuencia en Suiza? Prácticamente nula. Prácticamente nula. Mira, es lo que yo siempre le comento. El otro día estaba leyendo el periódico así y veo que dice la policía preocupada. Y una página 32. ¿Qué pasó? Criminalidad. Cuando abro, hay un plantador de árboles clandestinos. Que están así los sitios sin árboles y alguien en la noche pasa y planta árboles. Y la policía muy preocupada porque hay los controles. Y tal, no, no. Sí pasan cosas. Sí pasan cosas. Es mentira decir que no pasan cosas. Pasan cosas. Sí pasan cosas. De hecho, una vez, no, un par de veces ya ha habido tiroteos en Ginebra de grupos que no tienen que ver con Suiza. De hecho, había una banda americana que se entró a tiro. Pero son cosas muy puntuales y muy, muy, muy raras. En toda mi vida aquí en Suiza yo he escuchado de un solo tiroteo. No, pero va más allá. En toda nuestra vida en Suiza no nos ha pasado nada. Ni siquiera asustarte. Ni siquiera asustarte. Yo como mujer, yo salgo con mis amigas. Yo he caminado por ciudades a las 4 de la mañana. Absolutamente nada. Entonces es un país realmente muy seguro. Muy seguro. Muy, muy, muy seguro. Hay ciertos lugares en donde en ciertas horas, quizás con muy mala suerte, podrían. Pero yo, si tú evitas una ciudad muy grande, por supuesto. En ciudades grandes igual, hay alguna tontería. La siguiente. Mokelem pregunta, ¿visitarían una playa nudista? No. Me encanta. Pero Ramón, formula, ¿por qué no? Yo soy muy pudoroso. Yo también. Yo también. Mira, en la sala de esgrima, volviendo a otra sala de esgrima, después del entrenamiento todo el mundo se pone en bolas. En bolas, desnudos. Y se bañan y están hablando. Sí, sí, sí. Yo soy incapaz de hacer eso. Yo no entiendo cómo la gente puede hacerlo. Yo sí entiendo. Los admiro. No, yo sí entiendo. Porque aquí, todos los que sean contextos no sexuales, no se toman como tales. Porque es verdad. O sea, si tú estás en un gimnasio, las mujeres se están poniendo crema. O sea, cuando iba al gimnasio, se ponían crema, se abrían, choco, choco, raca, raca, por aquí y por allá. Y yo viendo todo eso. ¿Por qué? Porque no es un contexto, contexto sexual. Entonces, pero yo con mis amigas, ni siquiera con las de aquí, sí, porque es normal. Pero con las de Venezuela, yo nunca me desnudo en frente de ellas. Yo no me desnudo en frente de nadie. Mi amigas aquí en Suiza, o sea. Mira, me desnudo el doctor cuando nací porque no tenía opción, pero si no, yo hubiese nacido vestido. María Claus 56 pregunta, ¿a qué país no volverían? Uno. ¿A qué país no irían nunca? No, irían nunca no. Pero ¿a qué no volveríamos a la cuenta de tres? Uno, dos, tres. India. Ah, claro, no volveríamos tampoco a Liechtenstein, porque ¿qué hay que hacer ahí? Nada. Bueno, pero Liechtenstein puede ir y pasar a la India y no volvería nunca. Pensaba que iba a decir la India. Sí. No, yo pienso en Liechtenstein, porque ¿qué vas a volver a decir eso? No hay nada. No, hay un par de cosas que quisiera volver a ver. ¿En serio? ¿Tú quisieras volver a ver? Sí. Ok. Estoy trabajando en un proyecto que todavía no le ha dado forma en mi mente. Ah, no me has hablado de eso. Sí te he hablado de eso, pero muy así, superficialmente. No, la India, no, yo tampoco. Bueno, decepcionados. Pero quizás vamos a tener que ir. ¿Qué? Ah, sí. María Villalba pregunta, ¿cuál es el método para escoger un país y la estructura para grabar los videos? ¿Cómo lo preparamos? Yo creo que casi que habría que hacer un video de eso. A ver, pues la verdad es que depende. Primero, depende del tiempo que tengamos, porque no es lo mismo si tenemos las vacaciones de verano, que son largas, versus las vacaciones de febrero, que es una sola semana. Entonces, una semana no nos vamos a lanzar, qué sé yo, a Australia, porque a nivel de tiempo no es posible. Entonces, eso es lo primero que pensamos en tiempo. ¿Cuánto tiempo nos toma llegar? ¿En cuánto tiempo estaremos allí? ¿Tenemos el tiempo suficiente para sacar la serie? Y una vez que tenemos elegido el destino, en base también a lo que nosotros pensamos que podría interesarle a ustedes y les preguntamos también, muchas veces ustedes verán por nuestras cuentas de Instagram, les gustaría que fuésemos a tal o cual sitio. Y bueno, pues ahí comienza toda una serie de logística que es complicada. Sentarse, ver qué videos se van a hacer, cómo los vamos a hacer, dónde. Eso podría ser un video de cómo hago un video. Bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, respondemos bastantes preguntas. Espero que les haya gustado, que la hayan pasado bien, que haya sido lúdico y que hayan aprendido un montón. No olviden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, en mi caso, arroba la vida de M. Y en el mío, arroba mariemili barra baja. Recuerden también que van a tener nuestro podcast disponible, nuevo reboot activado. Ahí nos van a conocer más, ahí vamos a estar hablando de cosas súper interesantes. Ya acabamos de grabar el primer episodio de esta nueva temporada. ¿Y de qué hablamos, Román, para que la gente nace? Imagínense, de la tragedia o del milagro de los Andes, que ahorita es un tema tan sonado. Y claro, estamos hablando no solamente de eso, sino de nuestra experiencia aquí en la alta montaña, donde estuvimos a casi menos 20 grados bajo cero, por periodos de tiempo mucho más cortos, por supuesto. Y muchas otras cosas que no he visto mucha gente que habla al respecto, así que va a ser un podcast interesante. Espero. Sí, bueno, pues nada, lo dejamos hasta aquí, les mandamos un beso enorme. Recuerden darle like y también activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video sean notificados. Sin más nada que decir, nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Chao.